El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante a mi parecer, en este tema no hay cosas 100% verídicas, así que todo lo que voy a decir van a ser teorías porque aún no hay nada 100% real que los The Identity hayan sacado en el juego, pero bueno, el día de hoy vamos a explicar por qué los supervivientes tienen ojos de botón. Antes de empezar este video deja tu like y suscríbete para más contenido que apoyas muchísimo a este canal, realmente no pensaba hablar sobre este tema porque sinceramente pensaba que este aspecto que tenían los supervivientes era simplemente por el mero hecho de que los creadores decidieron hacerlos así, Pero hay algo que lo descarta totalmente y es que en el primer trailer de Identity 5 hasta el final podemos ver a ciertos personajes que no tienen ojos de botón, pero dirán Mantequilla tal vez antes los creadores pensaban que iban a ser así y después los cambiaron, no 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 no, porque si vemos a la derecha podemos ver a Lucky que está totalmente así como lo tenemos actualmente, Tiene ojos de botón y a su lado están tres supervivientes que no tienen ojos de botón, incluso tenemos a un Lucky que tiene sus ojos normales y está bastante raro la verdad a la hora que los ves, esto quiere decir que realmente estos personajes no eran así y aquí es donde salen muchísimas teorías, pero voy a hablar solamente de una en específico que básicamente vendría siendo que los supervivientes que tenemos en el juego están en otro cuerpo, Esto está bastante loco la verdad, pero bueno cuando ya sepan bien la explicación más o menos va a tener coherencia, como sabrán los supervivientes van a la mansión por algún deseo o por alguna necesidad que ellos tengan, Hasta el mismo Orpheus lo dice que básicamente es algo como que te está vigilando desde hace muchísimo tiempo atrás, por eso sabe perfectamente que es lo que deseas o tu necesidad y por eso estos supervivientes van a la mansión, Porque realmente es lo que desean con todo su corazón, entonces podemos decir que esta cosa que los observa cuando ya invita a los supervivientes a la mansión, Básicamente ya tiene una réplica de ellos como si fuera un muñeco, como si hubieran fabricado un muñeco específicamente para esa persona, Tal vez este tipo símbolo que encontró la policía sea como de un tipo ritual para poder traspasar las almas a otro cuerpo, Por eso estos supervivientes tienen ojos de botón, entonces en este video donde podemos ver a los supervivientes que tienen ojos normales, De hecho están separados, podemos ver a los tres que tienen ojos normales y hasta la otra esquina podemos ver a Luki que tiene esos ojos de botón, Básicamente es como tipo referencia a lo que les va a pasar, podemos ver el antes y el después de cómo van a quedar, Está bastante raro la verdad, es una teoría como les estoy diciendo, no hay nada 100% verídico, De hecho aquí les voy a poner una imagen de cómo se vería el cuerpo de un muñeco, que está bastante curioso la verdad, Pero bueno, tú puedes dejarme qué es lo que piensas sobre esta teoría en los comentarios, que está bastante genial poder leerlos, Así que nada más amigos, espero que les haya gustado este video, Si te gustan los misterios y curiosidades de Identity 5, puedes dejar tu like y suscribirte para más contenido, Nos vemos hasta la otra, soy Mantequilla y como saben, ¡Adiós, adiós, adiós!